... Así es, ¿qué tal? La victoria ante la Virtus Bolonia tenía varios premios para el Gran Canaria. El coliderato del grupo de la Eurocap y recuperar las buenas sensaciones perdidas en la Liga ACB. Y el principio del partido hizo pensar en lo peor con un parcial en contra de 2-10... ...que sin embargo los de FISAC remontaron para acabar ganando el cuarto por 26-24. A partir de ahí, total equilibrio con el equipo de Sergio Scariolo... ...y no fue hasta el último periodo cuando el Gran Canaria rompió el encuentro con un demoledor 29-15. Estoy realmente contento y feliz un poco porque creo que han hecho un partidazo. Creo que el equipo ahora mismo, el roster, estamos debilitados por determinadas circunstancias. Hay jugadores como Brusino o como Steric que están haciendo realmente esfuerzos titánicos para poder estar en los partidos. Y el Enomo Tenerife ha comunicado esta mañana la presencia de varios positivos por COVID-19 en su plantilla... ...detectados tras el regreso del encuentro ante el Dinamo Sassari en tierras italianas donde ganaron. El siguiente partido de los Auri Negros será el miércoles 29 ante el Valencia Basquist y de momento sigue en pie. Recordemos que según el actual protocolo de la ACB, solo se suspenderá si Sanidad considera que se trata de un brote... ...algo que de momento se desconoce ya que el grupo continúa con pruebas a la plantilla. Y quien se despide de la Eurocap es el Tenerife. Plantó cara durante parte del encuentro al Villanueve en Francia con solo cuatro componentes de la primera plantilla. Pero la diferencia de nivel y la desventaja de la ida fueron insalvables. En próximas fechas el club espera ir anunciando varios fichajes para luchar por la salvación en la liga. En fútbol, la engranadilla de Nelly Fegatesa cerró la primera vuelta abonado a las victorias. Ayer en Sevilla, cuarto triunfo consecutivo con goles de Blom y Martín Pietro. El equipo de Francis Díaz alcanza el tercer puesto, el puesto que da derecho a jugar la Champions. ¡Vamos, Guerrera! El mensaje de Francis Díaz ha surtido efecto y la carrera del Granadilla no tiene fin. La victoria en Sevilla por 1-2 supone la séptima en las últimas ocho jornadas. El equipo se sitúa a cuarto con 28 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, que ocupa puesto de Champions con un partido menos. ¿Por qué no soñar? El triunfo de este miércoles también certificó el estado de gracia goleador de Cristina Martín Prieto. Estamos disfrutando del caramelo que estamos teniendo ahí. Siete caramelos lleva la andaluza Pichichi del Granadilla con un tanto más que María José. Angé Coco, Pisco y Yacina Blom completan este top 5 realizador. En cuanto a minutos, siete jugadoras han participado en todas las jornadas, destacando Gavira, Zaremba, Martín Prieto y Pisco. Además, la garantía bajo palos de Aline para penaltis Reis. Lo que son capacidades de cada semana es brutal. Las guerreras encaran cualquier reto por lejano que sea y el inicio de enero de 2022 les depara uno de nivel ante el arrasador líder Barcelona. Pero el Granadilla no tiene miedo a las alturas. Bueno, triunfo y fichaje. El Granadilla incorpora a Gisela Robledo, que se unirá al equipo el 2 de enero. Esta colombiana de 18 años ocupa la posición de delantera y es una de las grandes promesas del fútbol latinoamericano. Fuera del campo, además, mucha popularidad. Ahí lo ven, Robledo se codea con deportistas como Leo Messi o Serena Williams en este anuncio comercial. Vamos con fútbol ya, aunque en nuestro Deportivo Primero. Ayer se celebró la Junta de Acionistas del Club Deportivo Tenerife, donde se aprobaron con amplia mayoría todos los puntos, incluida la reelección del Consejo. Concepción seguirá al frente y la vicepresidencia, a cargo de Pedro Suárez, de 2006, recae ahora en Samuel Gómez Abril, que fue director financiero en la etapa que tuvo a Víctor Pérez Ascaño como mandatario. Tras la Junta, el reelegido presidente le puso nota a Luis Miguel Rami y se anunció entre dos y tres fichajes en el mercado de invierno, si se consigue liberar fichas. Se está trabajando en alguna salida, esperamos que las cosas nos salgan bien y consigamos, si es posible, mejorar un poco más la plantilla. Y me consta que de uno a dos refuerzos está tratando de conseguir, uno, dos, tres, notable alto. Creo que se ha trabajado, ahí están los resultados, estamos luchando arriba con los puestos altos y bueno, queda mucha liga, queda una segunda vuelta. Bueno, una de las preguntas que se le hizo ayer a Miguel Concepción y el martes a Miguel Ángel Ramírez es sobre el uso que harán del dinero que les corresponde del fondo de inversión CVC de la liga. El de la Unión Deportiva, ese fondo asciende a 37,5 millones de euros gracias a su reciente estancia en primera división, mientras que al Tenerife le corresponden en torno a los 11 millones. Como mínimo, el 70% hay que dedicarlo a infraestructuras, pero se permite destinar un máximo del 15% a la plantilla y otro 15% para pagar deuda. Es interesante, van a escucharlo, comprobar las diferentes formas en las que gastarán este dinero extra que les cae del cielo, aunque ambos clubes invertirán en sus respectivas ciudades deportivas. Parte se utilizó en la plantilla actual y nos queda algo. No queremos utilizarlo, nosotros estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, entendemos que aquí no se trata de gastar y tirar dinero. Tenemos la ciudad deportiva que podremos terminarla, adelantar los plazos, también tiene ahí una deuda que nos vendría muy bien, el tratar de aproximarnos a la deuda cero. Queremos ampliar la ciudad deportiva de Barranco Seco, queremos hacer un hotel de 120 habitaciones, queremos hacer tres campos de fútbol, queremos tener unas instalaciones cómodas para que puedan venir equipos de primer nivel a nivel internacional a hacer pretemporada, realizar torneos, en fin, tener otra vía de ingreso. Bueno, ya saben que en estos momentos los estadios mantienen por ahora el 100% del aforo y el derbi se podría jugar así con el helidoro lleno. Los clubes ya han dicho que solo reducirán ese aforo si las autoridades sanitarias lo ordenan o lo sugieren, según Miguel Concepción anoche. Pues bien, una autoridad científica como Amos García acaba de aconsejar en Copa Tenerife que el partido se juegue a puerta cerrada. Con la presión tremenda que está teniendo en estos momentos la pandemia, yo creo que lo razonable, lo sensato es que el derbi se pudiera realizar a puerta cerrada. Seguimos vendiendo entradas y esperamos que al final podamos disfrutar cuanto más mejor de este partido, pero siempre estaremos supeditados y aceptaremos cualquier otra sugerencia, orden o acuerdo que venga por parte de las autoridades sanitarias. Bueno, veremos si hay cambios y ahora partido aplazado de la segunda federación. El club deportivo mensajero sumó un punto contra el líder El Córdoba en el último encuentro del año. Lo hizo Inestremis en el último suspiro y de penalti. Ruimán Arteaga firmó el gol del empate del conjunto palmero en el silvestre Carrillo. Te diría incluso que a lo mejor no es ni siquiera justo un empate. Yo creo que el equipo generó ocasiones como para poder incluso ganar el partido, sobre todo la segunda parte. El punto sabe bastante. Examen de notas. Víctor Galván debutó como seleccionador español absoluto de altrofilia en el reciente mundial donde fue amplio el protagonismo isleño. Hoy en el Buenos Días, Canarias, valoró este salto en su carrera. Lo que hemos aportado muchísimo estos últimos años y yo creo que esto ya era la guinda, la guinda del pastel, digamos. La verdad es que se hizo bastante bien porque se consiguieron que cinco atletas estuvieran en el top ten y estuvimos a punto de coger varias medallas. Se consiguió el mejor puesto en masculino de la historia. Están saliendo muchísimos talentos en Las Palmas, en Tenerife. Ahora mismo hemos hecho unas captaciones. Yo creo que sí hay relevo y nos van a dar bastantes alegrías muy pronto. Bueno, pues aún nos queda un detalle que contarles enseguida en Carreras de Montaña, pero antes corremos hacia el BTC, el plató de Buenas Tardes, Canarias. David, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Pues hoy en BTC vamos a estar muy atentos al aumento de los casos COVID tras la propuesta de recuperar las mascarillas en los exteriores. Hoy vamos a dar en directo la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de Canarias donde se podría hablar de nuevas restricciones de cara a la Navidad en el archipiélago. ¿Habrá cambio de nivel de alerta en algunas islas? Luego lo vemos. Hoy también ya falta menos para esa noche buena y nos preguntamos cómo van a pasar la Navidad los canarios y sobre todo los palmeros. Falta solo un día para dar por finalizada la erupción volcánica y hoy vamos a estar en la zona de exclusión para conocer cuál es la situación actual de la zona más afectada por ese volcán de Cumbre Vieja. Y en BTC nos adelantamos a la Navidad, por eso tendremos reencuentros familiares, actuaciones musicales y también la visita de Papá Noel a la ciudad de San Juan de Dios, entre otras muchas sorpresas. Así que, Armando, hoy sí que sí, hay que estar atentos a la tele a partir de las cuatro y media para ver BTC. Para que no sorprendan. Gracias, David. Bueno, y para finalizar, ya hay fecha para la aceleración de la próxima edición de la Tenerife Blue Trail. Será del 2 al 5 de junio del próximo año. Sí quiero destacar el lugar de la salida de este año de la prueba de maratón, que será por primera vez desde la plaza de la Basílica de la Candelaria. O también como protagonismo y novedad, el sendero de gran recorrido GR131, por donde descubrirán 46 kilómetros aproximadamente de la carrera y además incorporará un final de carrera novedoso en su entrada en el puerto de la Cruz. Bueno, ya lo escucho, las inscripciones están abiertas y un año más la inclusión será uno de los objetivos de esta carrera de montaña, con recorridos y categorías que posibilitan la participación de personas con algún tipo de discapacidad. Así que ya hay cita para esa fecha el próximo año. Finalizamos, llega el tiempo esta noche más deporte. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.